Vamos al diálogo con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en la provincia, para tener una panorámica de la implementación de la tarea de ordenamiento en el sector del transporte. Leonardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Yunel, a usted y a toda la audiencia de este gustado programa. Bueno, trataremos en breve síntesis de explicar las tarifas en el transporte, por dónde andan en la tarea de ordenamiento, que ya venimos trabajando hace varios días, y que, aunque ha sido cuestionado, sobre todo en el sector estatal, no ha habido ese nivel de cuestionamiento, porque los precios, primero se revisaron unos y se ajustaron, y otros están en la norma, más o menos. Ven, concretamente, en el ferrocarril, por ejemplo, en la ruta Bayamo-Manzanillo, que tenemos el tren que se mantiene con carácter fijo, que valía 1.70, está subiendo a 6 pesos. El Bayamo-Havana, que era el tren especial que costaba 90, ahora cuesta 114 pesos, el servicio especial, los coches que tienen clima. Y el resto, que contaba 65, sí, los de ventiladores, valen 90. El manzanillo valía 95, ahora vale 122. Y 60 pesos costaba el que no tenía clima, ahora vale 99. El Bayamo-Havana costaba 220. Ahora vale 7 pesos, que se mantiene funcionando. El coche motor urbano costaba 0.40 centavos, sube a 2 pesos. Igual que el servicio que prestamos, Mabay, que cuesta 2 pesos. Eso, de forma, genera más o menos una idea de tener los precios del ferrocarril. Si vamos a un hijo nacional, de igual manera, en la ruta Bayamo-Havana, que sale en 4 salidas diarias, que costaba 144 pesos, ahora vale 220. Bueno, el manzanillo vale 222. El pilón vale 258. El niquero 255. Y por ahí, se busca una media. El Bayamo-Santiago, que costaba 26 pesos, ahora vale 39. El Bayamo-Guantánamo, que costaba 31, ahora vale 47. El Bayamo-Hulguín, 16, 24. De forma general, tener una idea de las rutas. El aeronave, tú ya se ve ahí con los dos aeropuertos, sabiendo que el aeropuerto de Bayamo está paralizado. No obstante, la ruta, cuando esté el Bayamo-Havana, que costaba 187 pesos, cuesta 935 pesos. Algo similar pasa con el manzanillo-Havana, 935 pesos, y el Holguín-Havana, que vale igual precio, 935. El Santiago-Havana, que es una ruta que en determinadas ocasiones utiliza los granenses, de 225 y costaba, pasa a 1.100 pesos. Esos son los precios, repito, de la aeronáutica civil. Leonardo, antes de que continúes dándonos la información, una pregunta. Los precios de, digamos, ómnibus nacionales, el Servicio Nacional de Ferrocarril, los propios de la aeronáutica, fueron precios que se establecieron a nivel centralizado. Nacionalmente, sí. En el caso de los precios de la provincia, tanto del ferrocarril, que ya los mencionaba, estos fueron manejados, aprobados en el territorio, o también de manera centralizada. A ver, los precios estatales son centralizados a partir de un despacho de las ODS y el Ministerio, con el Ministerio de Finanzas. El resto de los transportistas privados, sí es facultad a la provincia, y lo explicaremos más adelante. Bien, le propongo pasar entonces a Taxi Cuba, que es el servicio que se prestaba en divisa. Pero los mototaxis que circulan en Bahía de Manzanillo, hasta este minuto mantienen los mismos precios. Es decir, tres pesos hasta tres kilómetros, y un peso después cada kilómetro. Estos precios están en revisión. Están en revisión. Es posible que se tome una decisión de subirlo a algún nivel, no exageradamente, no es la intención. Repito, hoy se están manejando. No obstante, hasta que eso se decida, se mantienen los mismos precios que circulaba la población. Y bueno, ellos tienen también los taxis, los micros, los jeeps, que tienen precios diferenciados. Por ejemplo, el servicio de carretera, por ejemplo, un alquiler de un taxi vale 14 pesos el kilómetro. Saquemos la cuenta, determinada ciudad, multiplíquelo por 14 pesos, y eso va a dar el valor total del taxi. Y se presta el servicio de aeropuerto, que por ejemplo, que hasta 30 kilómetros vale 600 pesos, y hasta 50 kilómetros, entonces a 20 pesos el kilómetro. Otra tarifa tiene que ver con que en la ciudad, en un rango de la ciudad, vale 17 pesos el kilómetro por el día y 20 por la noche. Eso es Taxis Cuba, repito, y reitero una vez más, los precios de los mototaxis, hasta este minuto se mantienen. Cuba Taxi, que es fundamentalmente los taxis que presta en el servicio de nefrología. Bueno, se mantiene, se incrementa una tarifa de 5 ceopu por kilómetro, y una está a 10 y 32 pesos, que este es un servicio que se presta a los nefróticos, pero que paga salud, el presupuesto del Estado, y se va a mantener así. En el caso de las piqueras, por ejemplo, las saltas médicas que se prestan en los hospitales, un taxi en el hospital, vale 5 ceopu hasta 70, hasta por kilómetro, hasta 70 kilómetros. Eso da una norma, por ejemplo, a Manzanillo de 350 ceopu. Entre 4 pasajeros, eso da 87 pesos. Esta es una de las tarifas que se le dio la queja del minuto y se está revisando. Está por encima incluso de la media de los transportistas privados. ¿Quiere decirse que un paciente en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo le dieron de alta hoy? Por lo regular va con un acompañante. Al coger el taxi en el hospital, tendrían que pagar 87 pesos cada uno. O sea, los dos o tienen que pagar la cifra completa. Cada uno, porque es, repito, si van los 4 pasajeros, ¿cómo tiene que ir? Sale a 350 pesos. Reitero nada más, este es uno de los precios que se está revisando y que debe darse una respuesta. Está por encima de la media que se ha planificado. Los precios de la empresa provincial de transporte, el servicio urbano que se presta en Bayama y en Manzanillo, ese servicio vale un peso. Es decir, todas las diamas, los carros que se mueven hoy, en los puntos de transportación masiva dentro de la ciudad vale un peso. Fíjense, porque el resto, hasta dos, que no va a ser dos, va a ser un 80, la población paga un peso y el Estado, el presupuesto del Estado va a pagar los 80 centavos por cada pasajero que se mueva en el servicio urbano. Repito, de Bayama y Manzanillo, a la población le va a costar un peso. El servicio urbano, estamos hablando, por ejemplo, existe en Bayama, en Manzanillo y en Mazó, en la ruta Mazó-Canay. En Bayama, vayamos el Datis, vayamos el Horno, vayamos Trinidad, es decir, toda la periferia. Así sucede en Manzanillo, con Troya, con San Francisco. Ese vale tres pesos hasta doce kilómetros. Es decir, es una tarifa fija. El servicio intermunicipal, entre municipios, bueno, vale hasta doce kilómetros, vale tres pesos. Y después, aparece un coeficiente por cada kilómetro por pasajero de cero punto veinte. Pongo un ejemplo, varios ejemplos. En el servicio intermunicipal de Bayama a Manzanillo, que son sesenta y cinco kilómetros, que costaba tres pesos. Ahora, por esta tarifa, vale catorce. Si está subiendo, cuatro coma cien pesos. Pongo un ejemplo, Bayama y Guaní, treinta kilómetros, costaba tres pesos. Ahora vale seis. El Bayama-Guiza, veinte kilómetros, costaba dos pesos, ahora vale cuatro. Repito, estoy hablando del sector estatal, lo son yo. Bayama-Rio Cuarto, cuarenta y tres kilómetros, costaba tres pesos, ahora vale nueve. Y así sucesivamente, es un ejemplo. El servicio rural, rural de fácil acceso. Ponemos varios ejemplos. Igual, es una tarifa de hasta doce kilómetros, tres pesos. Y después se aplica un coeficiente de cero punto veinticuatro, cero siete. Ponemos varios ejemplos. Campechuela-Cieneguilla, por ejemplo, que todos estos servicios dentro del municipio costaban un peso. Y era subsidiado. Bueno, Campechuela-Cieneguilla va a costar siete pesos, a dieciocho kilómetros. Niquero-Las-Coloradas son veintitrés kilómetros, va a costar cinco pesos. Media Luna-Vicana-Riva, que costaba veinticuatro kilómetros, va a costar seis pesos. Pilón-Sevilla, que son quince kilómetros, va a costar cuatro pesos. Vamos al plan turquino. Y la misma tarifa, hasta doce kilómetros, tres pesos. A partir de los doce kilómetros, trae un coeficiente de cero punto veintiocho setenta y cinco. Igual, ponemos varios ejemplos. Voy arriba a Las Guásimas, que son veintiún kilómetros, va a costar seis pesos. Mazo-Frio-Danagua, diecinueve kilómetros, va a costar cinco pesos. Pilón-Limoncito, dieciocho kilómetros, cinco pesos. Campechuela-Miguel Sánchez, cuarenta y un kilómetros, once pesos. Media Luna-Vosboca, treinta y ocho kilómetros, diez pesos. Por, repito, citar algunos ejemplos en el sector estatal. Dentro del sector estatal también están los puntos de transportación masiva que se crea, se habilita una tarifa desde dos y hasta cinco pesos para los puntos de transportación masiva. Ahora, ahí se da una disyuntiva y fue de las quejas de la población. ¿Cómo si la diana me va a costar un peso dentro de la ciudad? Entonces, en el amarillo va a costar dos pesos. No se decidió igual que va a costar un peso dentro de la ciudad. En cada punto, sea un auto, sea un camión, sea lo que sea, sea el agua, va a costar un peso. Para aclarar dudas, dentro de la ciudad, usted está en el punto de los amarillos del estadio, cogió un carro, cualquiera, hasta el hospital, un peso. Exactamente. En el punto de los amarillos del hospital, usted cogió un carro hasta el hospital infantil, un peso. Un peso. Ahora, si estoy en la pedrera, punto de los amarillos, y va para el dátil, y voy al dátil, vale dos pesos. Si va hasta la guilliam, vale tres pesos. Ya de ahí se va la periferia y los doce kilómetros. A partir de ahí, cuesta cinco pesos. Si yo cogí en la pedrera un carro y voy para Manzanillo, ¿cuánto me cuesta? Cinco pesos. Cinco pesos. Un carro estatal, en la pedrera, punto de los amarillos, aclarándole a los televidentes. Yo te propongo, Leonardo, hacer una pausa en la conversación. Vamos a hacer un alto y al regreso, ¿cuáles son los precios establecidos para el sector privado? Seguimos en el panel especial de este día jueves. Continuamos en el diálogo con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte aquí en Granma. Precios establecidos para el sector privado. Vamos allá. El sector privado se puso una tarifa que aprobó el Ministerio de Finanzas, propuesta del Ministerio de Transporte, que va desde 1.50 hasta dos veces por encima del valor inicial. Fíjense, eso es lo primero y se malinterpretó a partir de la intervención del Ministro en la Mesa Redonda. Nosotros también teníamos la duda de que era dos veces por encima del valor que tenía. Y muchos transportistas privados se han acercado a nosotros y está en las redes y se vio como el Ministro es hasta dos veces pero por el valor que tenía. Si se valía 10 pesos puede llegar hasta 20 pesos. No es hasta 30. Que repito, eso se malinterpretó. Concretamente, Yonel y demás compañeros, con los coches, que es una de las mayores dudas, la fortaleza que hay en Miami, que tenemos casi 600 coches con licencia operativa. Bueno, el coche se aprobó oficialmente la tarifa de 5 pesos de piquera a piquera. Y piquera reconocida en Miami tenemos el Parque del Amor, tenemos ferrocarriles y tenemos el cementerio. No hay piquera en el infantil. Ah, vamos a hacer la evaluación y si hay que hacer una piquera la habilitamos. Si hubiese que habilitado una piquera en el aeropuerto viejo estamos en condiciones de revisarlo pero esas son las piqueras que existen. Repito, 3 pesos, 5 pesos de piquera a piquera. Se da una queja, Héctor la tramitaba que tiene que ver con un tramo intermedio. Yo me monté en el Parque del Amor pero voy hasta el gobierno provincial. Entonces, se hizo la propuesta, vamos al debate con los cocheros, estoy seguro lo van a entender pero en ese tramo intermedio vamos a cobrar 3 pesos. La persona no tiene necesidad de ir hasta el final y va hasta la mitad del recorrido y se va a autorizar 3 pesos. Para evitar cualquier malentendido hoy está establecido de piquera a piquera los coches 5 pesos. Las piqueras en Bayamo son Parque del Amor, Cementerio y el ferrocarril. Esas 3 piqueras. Ahora bien, se va a proponer 3 pesos tramo intermedio. ¿Cuándo quedaría establecido 3 pesos tramo intermedio, Leonardo? Nosotros entre hoy y mañana para además intercambiar con los cocheros lo necesitan también, lo piden pero a partir ya de pasado mañana estamos en condiciones de habilitar esa tarea porque eso lo hace oficial a partir de un acuerdo el Consejo de Gobernación de la Provincia. Y cuando tengamos el acuerdo y cuando sea oficial se da a conocer en este mismo programa y por el resto de los medios de comunicación del público. El resto de los privados voy a los los bicitaxis. Los bicitaxis hasta este minuto están en oferta y demanda de por año. Eso no lo toca pero la vida nos ha demostrado que hay que topar precios. Entonces próximamente igual eso sí va a ser un periodo más largo evaluaremos haremos propuestas ya se está pensando en eso de cómo establecer precios topados a los bicitaxeros. Eso lo vamos a hacer de inmediato. El resto del sector privado vamos a los a los autos en las tres categorías es decir autos de hasta nueve plazas autos de diez a quince plazas y camionetas y microbuces de dieciséis a treinta plazas. De eso se aplicó una tarifa en el caso de los autos del valor que tenía dos veces dos veces si valía diez llegó a veinte en el caso de los camionetas y microbuces y los microbuces de dieciséis a treinta se aplicó entre uno cincuenta y uno ochenta por encima del valor que tenía y de eso repito pudiéramos poner algunos ejemplos no creo que dé tiempo a todo pero están los vamos a publicar ya y están los precios repito de estas categorías entramos entonces en los camioneros que tanto le interesa a la población lo igual ayer tuve una reunión con ellos mucha disciplina mucho hoy se evaluaba saliendo con mucha incidencia aquí el tema de los vueltos porque hay una ruta por ejemplo que es muy fuerte que vayamos a Manzanillo que cuesta dieciocho pesos ellos decían el vuerto vamos a completarla pero vamos a completarla como llevando la veinte es encarecer dos pesos más el valor que paga la población y poco no lo emparejamos como lo llevamos quince perfecto entonces no no es el precio que toca porque sube uno punto ochenta veces pero la persona primero el camionero tiene que prepararse para eso con el vuerto ciertamente hoy hay un problema con la moneda fraccionada que no está a disposición que se están haciendo gestiones y entonces mismo con Héctor con el cuerpo de inspección para no imponer multa por este motivo si yo yo a Manzanillo es dieciocho pesos yo camionero le digo son veinte le va para arriba la multa en lo que cuesta si yo le digo son dieciocho y la persona da veinte porque no hay vuelto y lo entiende es otra cosa pero por ese motivo no se van a poner multas no lo que pasa es también que hay que analizarlo en el justo medio y hoy hoy es un problema el vuelto en las entidades estatales dime tú en el sector privado y yo camionero te voy a decir porque yo quiero ganar y el que tiene un negocio no hace un negocio para perder y yo voy a decir no tengo vuelto ¿qué hago? me monto en el camión porque necesito llegar a Manzanillo y entonces la media va a decir son dos pesos pero dos pesos dos pesos dos pesos y dos pesos y la corriente lo que va a traer el agua va a ser no tengo vuelto no tengo vuelto yo pienso que eso debe analizarse porque o se dejen quince o se dejen veinte porque yo recuerdo una época que el camión Bahía Molguín costaba tres noventa y nueve señor mío ¿quién va a devolver el centavo es tres noventa y nueve y Bahía Molguín cinco pesos entonces yo pienso que debe analizarse si es centralizado bueno están los mecanismos para hacer llegar la inquietud y si es de la provincia mucho mejor yo pienso que debe de analizarse de todas maneras yo en el lo hemos estado revisando y si usted va a una tarifa entonces quizás una cifra sería muy poco este es el justo medio porque este es el valor que se aprobó ah ellos tienen que prepararse pero también la población tendrá que prepararse yo voy a ir a Manzanilla y si son dieciocho voy a buscarle esfuerzo y voy a llevar mis dieciocho pesos es un ejemplo hay otras rutas por ejemplo que ya se hacen oficiales que son fuertes en la provincia como el Bayamo Santiago va a costar cuarenta pesos si costaba veinte se sube el doble Bayamo Holguín y Bayamo Tuna estábamos en esa hoy está propuesto ya veinticinco pesos veinticinco de todas maneras tenemos que buscar la relación con Tuna y Santiago con Holguín que había alguna discrepancia pero debe oficializarse ya y la ruta Bayamo Habana que va a costar cuatrocientos pesos que sube el dos veces si costaba doscientos va a subir a cuatrocientos pesos esas son las rutas fundamentales donde más la población se cumple el resto todas están ya nosotros estamos en condiciones de tanto en el periódico el sábado como en los medios como en las redes sociales comenzar a publicar los precios que oficialmente aprobó bueno Leonardo ha ido dando también respuesta a muchas de las quejas que tenemos acá de la población por ejemplo Roberto Suárez en el punto de salida ubicado en la pedrera los llamados amarillos están cobrando cinco pesos hasta Bueycito y de Bueycito a Bayamo igual mientras que en la William Soler cobran tres claro tiene que ver con la explicación que daba Leonardo del kilometraje José Ángel Villa de Mabay quiere saber si van a tener en cuenta los pobladores de Mabay y Julia para establecer los precios del transporte porque cada vez que estos se norman pues a ellos nadie los ha tenido en cuenta no creo que nadie los haya tenido en cuenta aquí se piensa en todo el mundo ¿cuánto cuesta el pasaje en máquina de Bayamo a Mabay Leonardo pudieras irlo buscando ¿cómo no? otra persona que hablaba de los cocheros y ya Leonardo le dio respuesta esta persona preguntaba sobre la piquera del hospital infantil en el hospital infantil no hay piquera lo acaba de decir el director provincial de transporte ¿cuánto cuesta una máquina Vayamo a Mabay? una máquina Vayamo a Mabay vale 20 pesos 20 pesos si ese carro costaba si mal no recuerdo 10 pesos sube el 2 veces 20 pesos el tren que vale 2 pesos igual que cuesta el tren urbano y la guagua ya se dijo los precios ahora Leonardo hay un estudiante de ciencias médicas de Mabay o sea de Mabay no de Santa Rita que cogió ayer un ómnibus de transporte escolar él con su uniforme con su carnet de estudiante y el chofer de ómnibus escolares no le quiso cobrar el 50% del transporte cuando esto sucede ¿a dónde llamar? ¿a quién dirigirse? no estamos hoy digamos denunciando a este chofer porque el estudiante tiene el número de la chapa lo que queremos es ¿a dónde dirigir la queja? lo primero que está violando porque está establecido oficialmente que cada 10 pasajeros un estudiante sube un estudiante con su carnet y su uniforme paga la mitad el 50% del pasaje eso está establecido y nadie puede violarlo y dirigirse primero a la UEB unibus escolares que tenemos en Granma segundo a las empresas tercero a los departamentos atención a la oposición del gobierno que son los mecanismos que tiene el Estado para dar respuesta a errores como estos repito está establecido está normado bien un televidente pregunta ¿dónde se va a anunciar el precio de los pasajes? mire aquí en este programa el lunes porque ya mañana es viernes y la reunión de Leonardo con los cocheros es mañana y debe pasar por el consejo de la administración la aprobación el lunes en este programa se está informando ¿cierto Leonardo? así mismo Leonardo gracias Leonardo por haber estado con nosotros aquí en el programa